El presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón y la ministra de educación Gina Parodi dieron la bienvenida a 200 formadores nativos más que asintieron al grupo de 150 tutores extranjeros que entre enero y marzo del presente año arribaron al país para vincularse al programa Colombia Bilingüe. Ese privilegio que solamente tenían los colegios de la élite de tener profesores de inglés que venían de los países de habla inglesa ya no será un privilegio solamente para los colegios de élite. Es un beneficio mutuo porque la verdad es los estudiantes nos ayudan tanto como ayudamos a ellos y también los profesores tienen mucha experiencia así que vamos a hacer un buen intercambio no solo de la cultura pero de la enseñanza. Con el programa se beneficiarán 98 mil alumnos de los grados noveno, décimo y once a finales de este año de 141 colegios focalizados en 36 ciudades del país entre ellas el municipio de Bello que es la única población de Antioca que contará con profesores nativos. Completamos 350 voluntarios cuya lengua madre es el inglés y que estarán en nuestros colegios oficiales. Tener una persona cuya lengua madre es el inglés era un privilegio de algunos pocos colegios en Colombia hoy estamos en 141 colegios impactando 100 mil niños y mil docentes colombianos. El programa de formadores nativos extranjeros se articulará con la estrategia de jornada única del Ministerio de Educación para llegar a 55 colegios del país que hace parte de la iniciativa y que se encuentran dentro de los 141 colegios focalizados del programa Colombia Bilingüe. ¡Gracias!